La banda rítmica Josefa Toledo de Juigalpa está lista y preparada para representar a Chontales en el acto central del 14 de septiembre que se realizará en Managua. 120 integrantes componen esta banda que lleva 30 años de fundación, compartiendo su talento cultural con los espectadores. Ser parte de esta banda rítmica de trayectoria nacional es un orgullo, tanto para mí como para el resto de compañeros, porque como sabemos esta banda ha sido la única de Chontales que se ha traído un primer lugar a nivel nacional y actualmente es la campeona nacional. Muy alegres, muy emocionados, no hallamos la hora de ir, ya queremos ir mejor dicho, para representar a Chontales, ir a sonar fuerte y dar lo mejor de cada uno. A nivel nacional han ganado varios premios como mejor coreografía, interacción y coordinación, por eso esta banda es un orgullo chontaleño. Ella y dándole gracias a Dios, que a ellos ya que les gusta pues seguir adelante, apoyarlo y dándole gracias pues al presidente que él es quien lo invita pues aquí y le da ayuda a todos los estudiantes para que sigan adelante. Con el gobierno del comandante Daniel se ha tratado de rescatar toda una dinámica de arte, cultura que los jóvenes estudiantes de todo el país generan en sus institutos. El gobierno de unidad y reconciliación nacional a través del Ministerio de Educación promueve la cultura y el arte de los estudiantes y valores patrióticos, porque hacer cultura es hacer patria. Están muy motivados, muy contentos, agradecidos porque la oportunidad de haber sido una de las bandas seleccionadas a nivel nacional. Nuestra banda se está preparando con lo que son en 7 minutos hacer una presentación y estamos también muy agradecidos con nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional porque nos mandaron de obsequio por haber sido seleccionado trajes de 120 trajes para toda la banda, 60 de gimnasias con todos sus atuendos. Con imágenes de Carlos Sequeira para Multinoticia les informó Judith López.